6 de la mañana, 35 minutos, entrando en el desarrollo, el Ejército Nacional y la Fiscalía desmantelan en Casanare, megalaboratorio capaz de producir nada más y nada menos de 3 toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. El contundente golpe en el área rural del municipio de Monterrey, Casanare, afecta a la economía ilícita del Clan del Golfo en más de 2 millones de dólares. En las últimas horas, bajo el marco de cumplimiento del Plan Ayacucho, en una operación de estabilidad, las tropas, en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, lograron la destrucción de un megalaboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Calamar, municipio de Monterrey. Con esta operación se logró dar, con la ubicación de mantelamiento y destrucción controlada, dos estructuras en madera y ocho subestructuras donde se almacenaba una tonelada de clorhidrato de cocaína, más de 2.300 galones de insumos líquidos como acetona, gasolina y ACPM. Más de 1,3 toneladas de insumos sólidos entre carbón activado, carbonato de calcio y cemento blanco, elementos valorados en más de 2 millones de dólares. Imagínense, imagínense. Y esto afecta también al departamento de Arauca, porque por aquí utilizan a veces la ruta para sacarla hacia territorio venezolano. Habla de esta hora de la mañana en la agenda informativa el comandante de la octava división del Ejército Nacional, el coronel Fabio Leonardo Caro, sobre esta operación que se realizó en el departamento de Canzanares durante el fin de semana. En el marco del Plan Ayacucho, en una operación ofensiva, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación logran la localización y destrucción de un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo, en el municipio de Monterrey, donde se producía mensualmente más de tres toneladas de este alcaloide. En este laboratorio se localizaron y destruyeron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, 2.300 galones de insumos líquidos y 1.3 toneladas de insumos sólidos para producir este tipo de alcaloide. Se afectan las finanzas ilícitas de este grupo armado organizado en más de 2 millones de dólares, dinero con el cual afectan al Estado colombiano, a la población civil y a su fuerza pública. El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación continúan las operaciones ofensivas contra todos los sistemas de financiamiento ilegal de todos los grupos armados organizados que quieren hacerle daño al pueblo colombiano. Bueno, ahí estaba el comandante de la octava división del departamento de Arauca, perdón, de la octava división del Ejército Nacional que tiene cobertura, o que Arauca está escrita a esta octava división hablando sobre esta destrucción de gran cantidad de material en el departamento de Casanare y que la verdad pues preocupa porque dice que eran de las autodefensas del Clan del Golfo y la verdad pues preocupa porque Arauca también se vería involucrada debido a que utilizarían estas rutas por el departamento de Arauca, como se viene hablando de muchos años por parte de las autoridades, la utilizarían para sacar esta droga hacia el exterior, hacia Venezuela, Europa y esto es lo que está preocupando en esta zona de frontera.